No hay trato. ¿Hasta dónde nos hará llegar el barco de la corrupción política? ¿Es que vamos hacia un puerto guiado por esta suerte de piratas de la cosa pública? ¿Estamos en medio de un naufragio? ¿Es posible hacer trato con esta secta de corruptos y demagogos? No hay trato. Es la respuesta contundente que Sara Ortiz, la nueva encarnación de los ideales políticos les da.